¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, a donde quiera que se encuentren hoy por parte de Label Pérez y Tocha La Banda, ya se la saben, saludándoles, esperando que hoy, pues más que nada, miércoles, ya ombligo de semana, pues se la esté pasando usted chido, se la esté pasando padrote, y les mostramos un poquito de las bocinas de alto calibre, ¿verdad? Como dijera por ahí el pirata, el buen Julián, de alto pedorraje, ¿no? Las bocinas de veinticuatro pulgadas, de aquellos ayeres, de aquellos años, cuando todavía, pues no existían tantos números inflados como hoy, en lo que es el mercado del audio, en la mercadotecnia, ¿no? De dos mil, diez mil, veinte mil watts y tanto, yo no sé de dónde salen tantos números, pero bueno, aquí les pasamos, pues más que nada, un poquito de las bocinas que estamos bajando, porque estamos haciendo limpieza, y estamos reacomodando, pues obviamente para meter el sistema que vamos a colocar, pero bueno, ya se la saben con el Abel Pérez, echándole galletas, sonido faramañoso, y tocha a la banda, del mundo terrestre, ¡sale! ¿Se acuerdan, chavos, que tenemos cajones dobles a la venta, cajones sencillos, cajones de la JBL originales, y también hechos en casa, así es que, pues ahorita les mostramos cómo lucen estas bocinitas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos los bandos, donde quiera que se encuentren, hoy por parte de las redes, feliz viernes, me quedé atrapado como en el globo del signo de interrogación, ¡sale, chavos! ¡Ay, güey! ¡Sale, chavos! ¡Feliz y bendecido ombligo de semana! Bueno, pues mis amigos, aquí les nombramos, aquí les nombramos yo, güey, aquí les mostramos qué traza con estas bocinas, y pues a simple vista lo que podemos ver es referente al cono, que es un cono muy rústico, muy duro, muy duro, pero así lo que se dice, la palabra duro, este, está hecho como de espuma, ¿verdad? Y me atrevo a pensar que es espuma, pero obviamente en cono, ¿verdad? Está, la verdad, muy padrote, pero también el cono, este, está muy grueso, está muy grueso, y aquí les muestro la bocina, es de 24 pulgadas, con una bobina de 4 pulgadotas, y aquí viene lo maravilloso, lo chido, les muestro las terminales, bueno, ya saben que es parte del cholo, viejito, y les mostramos un poquito de dónde está hecha, ¿verdad? Este, esta bocinita, pues más que nada, es de la marca Fein, este, pues ahí nos muestra dónde fue hecha, dónde está, este, pues la sucursal de Fein, es lo que estamos viendo ahí, son bocinas inglesas, ¿verdad? Y lo más maravilloso, ahí están, cheque usted, 400 watts, entonces, hoy día la mercadotecnia, yo no sé de dónde sacan las matemáticas, o cómo hacen sus matemáticas, que sacan tantos números tan altos, de dos mil, tres mil, cuatro mil watts, porque en aquellos años, en aquellos ayeres, estas bocinitas, eran los monstruos, ¿no? Era lo con lo que se tocaba en conciertos, por lo que he platicado con algunos señores, este, pues de aquí, de Estados Unidos, güeritos o anglosajones, ¿verdad? Que se dedican al medio de la música, hoy día, manejan otras marcas, pero bueno, eso es lo que nos cuentan un poquito, ojalá y algún día pueda yo hablar con un americano, ¿verdad? Y que nos diga un poquito referente a su experiencia, porque también hay mucha gente que aquí en Estados Unidos tiene historia referente a lo que es el audio, este, no como sonidero, obviamente, pero sí que hay gente que siempre manejó marcas, ¿no? Pues ahí están mis canales, esto fue para mostrarles las veinticuatro pulgadotas de estas bocinas inglesas, muy padrotas, muy bonitas, que a final de cuentas, nuevamente, usted es quien decide, y usted es quien a final de cuentas toma la última decisión, para ver por cuál se inclina. Salen mis amigos, pues aquí, acompáñanos a toda la bandota. Música, 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 maestro. Pues ahí están mis amigos, compartiéndoles un poquito de estas bocinas, ¿verdad? De las bocinas Fein, de las Fane, bocinas de veinticuatro pulgadotas de aquellos ayeres, bocinas inglesas, padrotas, que a final de cuentas, pues nada más para compartirles un poquito de ahí, de lo que va saliendo, ¿no? Y recordándoles también, acuérdense amigos, que tengo por ahí a la venta algunos cajones de bajos, de medios, aéreos, este, algunos drivers, tenemos algunas cositas, algunas chacharas ahí, para la banda que de pronto necesita algo de ello, pues por favor, echenme una llamadita, y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Acuérdense, nueve cero nueve tres ochenta veinticinco cincuenta y tres, con el Abel Pérez, ya se la sabe, creo que salta la música, este, que, no sé de dónde sacaron de pronto los números, ¿no? Tan altos, ¿verdad? Y empezaron a inflar mucho los números, para, yo creo que es el rollo de la mercadotecnia, para que usted se enamore, y pues a final de cuentas, venga comprando, pues esas bocinitas, o lo que usted de pronto ande buscando. Pero ahí están mis canales, quiero mandar un saludo para la banda de Toluca, para la banda de Izúcar, la banda de Tlaxcala, la banda de Puebla, la banda del Estado, que me dijeron, el día que hice el video, ¿verdad? Que iba a ir para allá, para Acapulco, que iba a ir para Veracruz, para mi buen José Luis Castro, muchas gracias por la invitación, para mi canal Acapulco, muchas gracias, para Oaxaca, ya me acordé, para la banda de Oaxaquita, como de que no vamos a ir a saludarles por allá, y me reclamó la bandita, la demás banda, ¿qué traza me ven nosotros? ¿Qué onda? No, pues ahí están mis canales, vamos a tratar de echarle ganas, acuérdense que pues, híjole, el tiempo se nos va, pero rapidísimo, y a veces, pues no, me da tiempo, ya que el tiempo, pues vale oro, y en pocas palabras, el tiempo es contadísimo. Pero hola mis canales, que Dios me los bendiga, pásala bonito, ya viene ahora sí, ya mes de posadas, mes de frío, mes de champurrado, mes de cafés, mes de tamalitos, mes de, pues ahora sí que un buen café mareado, así es que llévesela tranquila, y pues ya sabe, como siempre, deseando las mejores de las vibras, que se la pase bonito, que Dios me los bendiga, y siempre acuérdense, una buena rola, un buen libro, y súbele papá, ahí estamos, saludos para todos ustedes, para la banda de nuevos suscriptores, bienvenidos, muchas gracias por el apoyo, y para toda la banda del mundo terrestre, de todo el mundo en general, que Dios me los bendiga, ¡Sale! ¡Sale!